Buenas noches a todos, damos inicio a la conferencia de prensa del técnico independiente. Carlos, te dime la pregunta. Carlos, acá buenas noches, estamos para ESPN. Bueno, primero pedirte una reflexión del partido, si el rendimiento de esta noche se acerca al ideal del que vos pretendés. Bueno, y después lo otro preguntarte también por tu estado de salud, por cómo transitaste estas horas desde lo que te sucedió esta mañana, y bueno, cómo estás ahora también. Es importante, creo que independiente, la verdad que hizo un partido muy bueno en todas las líneas, los chicos que entraron también lo hicieron muy bien. Estamos buscando una identidad que hace que todos pasamos por el mismo camino, todos tenemos una ilusión, y creo que es importante que los muchachos entiendan de que de esta manera es lo que quiere ver el hincha desde ahora en más. Entonces me parece que ahí empezamos a arrancar. Y después yo estoy bien, yo estoy bien. Fue un golpe nada más que tuve anoche, y bueno, pasé toda la noche en el hospital. Pero estoy bien, estoy con los muchachos que es lo que quiero. Carlos, ¿cómo estás? Acá Agustín Falcón para Radio Mitre y Soy del Rojo. Te quiero preguntar en primer lugar si vos considerás que el partido de hoy fue el mejor del equipo desde la llegada de tu cuerpo técnico. Y después preguntarte por un futbolista concreto que es Iván Marcone, que quizá hasta la llegada justamente de tu cuerpo técnico era uno de los más resistidos, y hoy quizá haya sido uno de los más aplaudidos por el hincha independiente. A ver, por cómo se dio el partido, porque se ganó 3 a 0, 5 complicaciones, y se ganó de principio a fin el partido. Obvio que vamos a decir que fue uno de los mejores partidos. Pero hicimos, digamos, hoy se pudo concretar todo, ¿no? Hicimos un partido de principio a fin, que lo ganamos de principio a fin. Los otros partidos por ahí jugábamos muy bien, 45 minutos, 60, y nos costaba llevar un partido largo a jugar bien. Y hoy creo que se hizo muy bien. Después Iván, me acuerdo de los dos o tres partidos que recién arrancábamos, siempre me preguntaban, Iván va a jugar, Iván va a jugar. Yo le decía, téngale paciencia, va a jugar bien. Y bueno, es algo que él lo veía en él en los entrenamientos, que a medida que íbamos entrenando, él iba subiendo su nivel, y la verdad estoy más que contento, porque Iván, como dije el primer día de mi capitán, y que él juegue bien, hace bien al grupo. Carlos, ¿cómo estás? Acá a la derecha, buenas noches. Nicolás Villarroel, estamos para el fútbol al palo por más 104-7. Te quiero llevar un poquito más adelante la semana que viene. Si es el mejor momento, tal vez, para enfrentar a River, ¿qué va a significar ese partido para vos, no? ¿Cómo lo vas a preparar? Y por otro lado, si ya vas a tener a Santiago Tolosado. ¿Vayamos de la una, por favor? A ver, hoy disfrutar de este partido que hizo el equipo. Mañana pensaremos en recuperar jugadores, y de recién el sábado, cuando nos juntemos de vuelta con los muchachos, pensaremos en River. Lo voy a tomar con la misma seriedad que vengo tomando todos los partidos. Sí, y Santiago seguramente empieza a trabajar con nosotros ya a partir de mañana. Pero bueno, se va a tener que poner bien físicamente, va a tener que trabajar muchísimo para estar en consideración recién para el partido de River. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches para Radio en la Red. Bueno, ¿con qué facetas te quedas de este Independiente de hoy? ¿Con el que de mitad de cancha hacia adelante parece un equipo ya que juega fluido de manera natural, o del equipo que de mitad de cancha para atrás prácticamente ya van varios equipos que no le patean al arco? Con las dos, dejame quedarme con las dos y disfrutar de las dos. Yo creo que llegar a ese nivel de responsabilidad, tanto los defensores que no nos convierten en goles, y los delanteros que están comprometidos por ser el primer que defienden, los primeros que defienden, y después lo primero en armar el juego son los defensores, dejame quedarme con las dos. Gracias. Carlos, Gustavo Farías para Fútbol Paseo Permanente de M10. Preguntarte si hoy se dio un paso muy gigante con respecto a los seis puntos que vienen en la próxima instancia para estar en el pelotón de los cuatro. Todos los partidos son importantes. Me parece que seguimos con la misma mentalidad nosotros, desde que eran trece finales cuando agarré. Hoy nos quedan pocas y seguimos con la misma mentalidad, porque sabemos que cada partido que jugamos para nosotros son de seis y hasta nueve puntos. Entonces, creo que con esa mentalidad seguimos sacando Independiente adelante todos juntos, que es lo más importante. Hola, Carlos. Buenas noches. Gracias, Florencia Riga Huila para Solo Rojo Transmisión. Primero, agradecerte por venir a este partido, a pesar de lo que te pasó. Es muy valorable lo que estás haciendo, y además lo que estás haciendo con todo el equipo. Le devolviste el sentido de pertenencia. Bueno, no voy a seguir porque si no puedo estar toda la hora agradeciéndote. Primero, la semana pasada, el último partido en la Argentina, te había preguntado por Javi Ruiz. Hoy entró en el segundo tiempo y entró bastante bien. Esta vez sí decidiste ponerlo. Bueno, ¿qué análisis podés hacer del jugador? Bueno, gracias. Estoy a llevar mañana, que hablé con mi señora. Mañana se llega, van, así que estoy echado de casa. No, a ver, Javi es un gran jugador. Hay que ir llevándolo de a poco. Sabemos las condiciones que tiene. Sabemos las condiciones que tiene. Pero bueno, en estos momentos, que por ahí un partido que se va haciendo completo, y que entra un chico con esa capacidad y eso, hace que el chico pueda ir procesando partidos en primera, y cuando lo necesitemos, sé que no puede dar mucho más. Pero me parece que el camino es este. No me parece el camino de cuando las cosas no van bien, podés poner a un pibe, ¿no? Me parece que cuando las cosas ya están bien, y vamos aceitando, y vemos que el equipo, no somos solamente once, sino treinta jugadores, que vamos en un mismo barco, me parece que eso es lo fundamental. Y me parece que en este momento era el momento de Javier, y por eso que lo puse hoy. Buenas noches, Carlos. Acá va Mateo Basualdo para Minuto Deportivo Radio Concepto. Bueno, primero, felicitarte por esta gran victoria, y también por el gran presente que tiene hoy Independiente. Recién hablabas de que Independiente está buscando una identidad. Hoy un equipo aceitado, que bueno, que se ha mostrado que juega bien al fútbol. ¿A cuánto está de lo que vos esperás de este equipo? Siempre vamos a pedir más. Siempre el hincha va a pedir más también. Sabemos las exigencias que tiene Independiente, que en todo momento te va a exigir. Y nosotros vamos a seguir exigiendo hasta que termine el campeonato. Entonces, me parece que es importante seguir por este mismo camino, como yo digo, haciendo pasitos cortitos, pero para adelante. Y es importante que mantengamos los pies sobre la tierra, que me parece que, para mí, como que recién comienza el campeonato. Entonces, eso es un poco lo que le digo a los muchachos. No nos olvidemos que vamos ya casi a fin de año. Y estos muchachos, hace dos o tres meses, que venían resistidos por la gente, resistidos por muchas cosas. Y a pesar que vamos ya entrando en los últimos partidos, puede pesar también eso, ¿no? Todo el trajín del año y toda la mentalidad psicológica que desea. Al final, tenemos que estar todos muy atentos para poder hacérselo más fácil. Carlos, buenas noches. Maxi de Vitalimos para Radio Ciudad Venado, del segmento Deportes de Vélez. Bueno, primero, gracias a Dios que estás bien. La gente de Venado te manda un saludo enorme y fuerza para que puedas superar este momento. Continuando con la línea de lo que dijo el colega, del tema de la identidad. Ahora, yo te pregunto, ¿esta identidad que querés formar se asemeja mucho a la identidad de la idiosicracia del fútbol que respeta la historia independiente? Y uno escucha al hincha. Cuando uno agarró y escuchaba al hincha, uno trata siempre de entender al hincha. Del lado del técnico siempre trata de entender el paladar del hincha, lo que quiere el hincha, para después poder expresarlo y llevar una idea del juego en la cancha y que se identifique. Si no, es muy difícil. Si no entender al hincha y hacer lo que a vos se te ocurre en cualquier momento, es muy difícil llegar al hincha. Entonces, me parece que primero escuchar al hincha, lo que quiere el hincha, y bueno, después poder llevarlo a cabo, que es lo más difícil. Carlos, acá. ¿Cómo te va? Estamos en vivo para Rojos de Pasión. Quiero preguntarte cómo vís vos este momento. El equipo hoy encontró la contundencia que por ahí antes le faltaba. Independiente es uno de los equipos que menos goles ha recibido en lo que va del torneo, junto a otros dos. Pero en definitiva, ¿cómo lo viviste vos también a este triunfo de hoy? Se te vio muy tranquilo, muy relajado, dando pocas indicaciones. Y la segunda es que en tu contrato hay una cláusula, muy cerquita, acá en diciembre, si ya tuviste algún contacto con los dirigentes, si se habló de algo o no. Te contesto un poco la última, porque estoy con el golpe en el caso. No, todavía no se habla nada con el tema de contractual, porque la verdad no quiero hablar nada. A fin de año, cuando nos sentemos todos, hagamos una evaluación todos, buscaremos lo mejor para Independiente, siempre lo digo. Entonces me parece que no es momento, como siempre digo, de ni organizar a largo plazo ni a corto plazo, porque primero tengo que evaluar con qué jugadores me voy a quedar el año que viene, si me quedo, qué quiero traer. Entonces yo a una evaluación donde si perdemos el foco de lo que venimos peleando, puede salir mal. Entonces, hasta fin de año, y no termine el último partido, no me sentaré con los dirigentes para darle ni nombre de lo que quiero, ni nombre de lo que no voy a tener en cuenta. Carlos, estamos acá en vivo, Emanuel para Fútbol Arrojo Vivo. Te consulto que seguís invicto en Independiente, ya son varios partidos sin conocer la derrota. ¿Cómo es que se manejan las emociones por ahí, dentro del vestuario, por estar invicto? Ya se viene hablando bastante de temas psicológicos en el fútbol, lo mencionaron ya varios jugadores. Sí, a ver, yo entiendo que es psicológico, pero también tiene que llevar una idea. Si los muchachos no agarran esa idea, los psicológicos se diluye. No lo podés sostener. Entonces yo creo que los muchachos están muy bien porque seguimos entrenando de la misma forma el primer día. No bajamos los brazos porque entendemos que esta forma se juega y entendemos que como se entrena se juega y los muchachos eso lo entienden a la perfección. Entonces eso es fundamental y los muchachos, por suerte, hoy después de mucho tiempo pueden demostrar lo que yo vengo viendo en los entrenamientos, que es lo que hoy, por suerte, la gente Independiente puede ver. Carlos, ¿cómo estás? Acá, Sandino Ciola. Estamos en vivo para Pasión Roja. ¿Qué te genera la ilusión del hincha Independiente teniendo en cuenta que vos agarraste el equipo en zona de descenso cuando empezaste a ser técnico del Rojo y que hoy la gente, por lo menos en este partido, pide por el campeonato y por la lucha de la Copa de la Liga? No, me genera entusiasmo, me genera que me levante día a día pensando en Independiente, en seguir haciendo las cosas bien, en buscar siempre lo mejor para los muchachos, en estar encima, en si necesitan algo, en cualquier cosita que lo pueda ayudar para que se les haga mucho más fácil cuando tienen que jugar, me parece que es fundamental. Pero me da mucha ilusión, igual que los hinchas, de pelear, de seguir peleando cada partido como lo venimos haciendo. Y bueno, después, como digo siempre, después, a medida que van pasando los partidos, vas viendo para qué estás.